Hermana guitarra mía Un día vertiste rosas, copiaste vivos colores, cantaste una primavera que hablaba solo de amores, pero te fuiste tiniendo con la sombra de la tarde al ver otros horizontes. Estremecida lloraste, un buen día Dios te llamó a descifrar el misterio, y te prendaste del reino y fuiste alondra del cielo. Bosque clama en el desierto, hoy te escuchan y se alejan, solo al filo de la noche las estrellas te contestan. Hermana guitarra mía, que has dibujado conmigo tantos y tantos caminos, siempre cantando mi vida. Hermana guitarra mía, que has dibujado conmigo tantos y tantos caminos, conmigo tantos y tantos. Gracias.